Me gustaría ir antes de darle el saludo a la asambleísta Mireia Pazmiño, poner las declaraciones del doctor Augusto Tandazo porque esto va relacionado con el tema del juicio político. Dice el doctor Tandazo que Fernando Villavicencio en su informe habla de que Lazo conocía de la designación de altos funcionarios bajo el supuesto tráfico de influencias. Luego dice que el presidente ha mantenido una inacción, es decir, omitir su deber. Veamos. Si Villavicencio que es parte de ellos y el principal abogado de Lazo dice que hubo perjuicios económicos, no te hagas la difícil Sobía Sánchez, no te hagas la que no entiendes castellano y que no estás entendiendo lo que dice Villavicencio. O sea, Villavicencio lo ha dicho de manera clarísima sobre este tema y en varias de sus intervenciones, porque no es la única, en varias de sus intervenciones ha tenido este tipo de presión. Incluso fue mucho más allá cuando él escribió el informe de la Comisión del Frente Parlamentario Anticorrupción, donde habla de que Lazo conocía de todo esto, de la designación de altos funcionarios bajo el supuesto tráfico de influencias que se generaría aparentemente con la ven y participación del señor Danilo Carrera Duet y Rubén Chérez Fagioni. Estoy leyendo textualmente lo que dice el informe de Villavicencio. Luego dice que en julio del dos mil veintiuno el primer mandatario confirmó la realización de la reunión con la comandante Tania Varela. Julio del dos mil veintiuno ya vamos a cumplir dos años que Lazo se enteró del caso León de Troya y se enteró de la estructura de corrupción que estaba funcionando dentro de su gobierno y de las vinculaciones con la mafia albanesa. Luego dice el mismo Villavicencio, el presidente deberá dar razones a la Fiscalía General del Estado de por qué ha mantenido una inacción. A ver, aquí hay una palabra hermosa. Inacción, ¿qué es inacción? Dejarle actuar, omitir su deber. Una inacción respecto del impulso de actos investigativos o denuncias tendientes a determinar o no la comisión de supuestas infracciones a él informadas. Y luego dice, para no abundar en tanto en Villavicencio, la visita de Villavicencio fue un acto determinante para reafirmar que el presidente tenía conocimiento con debida antelación de los supuestos hechos e irregularidades que están comprometiendo la imagen del gobierno nacional a través del accionar del señor Rubén Chérez Fagione y Danilo Carrero Duret y demás ciudadanos nombrados en el presente informe. Bueno, ahí estábamos justamente escuchando al doctor Augusto Tandazo, que devela muchas mentiras que se dicen dentro de la Asamblea. Vamos a saludar a la abogada Mireia Pazmiño, asambleísta de Pachacútic, y con ella vamos a hablar sobre este tema del juicio político. ¿Cómo está, asambleísta? Buenos días, gracias por acompañarnos. ¿Usted aún sigue siendo parte de Pachacútic? Buenos días, Jaime, muchas gracias por la invitación. Sí, estoy todavía formando parte de la bancada de Pachacútic, yo no me he desafiado, no soy adivente, y también he sido electa en la provincia de Bolívar por el movimiento Pachacútic, tengo el apoyo ya del movimiento, y de igual manera dentro de la bancada no he puesto mi renuncia ni nada por el estilo. Entonces, son hechos quienes, como dictados, ya me han expulsado como tres veces, me han sacado también de la bancada, pero de acuerdo a la ley, yo sigo siendo Pachacútic. Le pregunté porque algunas veces no la consideran dentro de la bancada, ¿no? Casi nunca. Asambleísta, justamente escuchábamos al doctor Augusto Tandazo, como devela algunas situaciones de cómo ha sido la postura de Fernando Villavicencio dentro de la asamblea. Él ahora dice que no hay pruebas, pero él mismo, en algún Twitter, creo que lo puso el 13 de marzo, donde él indica allí que hay inacción de parte del gobierno y que él denunció todo esto de lo que ahora está el presidente de la República en el caso del juicio político. Bueno, eso es realmente una vergüenza, ¿no?, que un legislador esté ese de abogado de un presidente. Mejor debería él estar llevando ese control político, llevando ese proceso de fiscalización de una manera transparente, de acuerdo a todas las pruebas que se tienen. Y como usted lo dijo, él ya presentó un informe de este grupo anticorrupción, algo así, que lo conformó en la Asamblea Nacional. ¿Quién manifiesta que el presidente sabía de toda esta red de delincuencia organizada conformada dentro del gobierno, que le ha puesto en conocimiento que es su puñado el que está también poniendo los puestos para ministros y luego es el propio presidente de la República, quien pone también a su delegado, el señor Hernán Luque Lecaro, para que siga con todo este entramado de corrupción en las empresas públicas PROPEC? Y eso lo sabe el señor Fernando Villavicencio y lo pone en conocimiento del presidente. ¿Y el presidente qué hace? El presidente pide a la policía que escondan esta información que se ha tenido, que archiven en fiscalía y hace como que no ha pasado absolutamente nada. Eso es gravísimo el delito que ha caído el señor presidente de permitir, sabiendo de la corrupción, sabiendo que existe el crimen organizado dentro de su gobierno, pedir que se archive esta investigación y continuar como si nada. Y el señor Fernando Villavicencio ahora sale como abogado, que él mismo hace la investigación. Él lo pone en conocimiento del presidente, pone también en conocimiento creo que de la fiscalía y de algunas otras instituciones. Y ahora dice que él es el principal abogado del alzo y que no hay ninguna prueba para que sea sancionado. O sea, realmente esto es una sinvergüencería de parte del señor Fernando Villavicencio. Qué inmoral, qué antiético que estés actuando un legislador de esa forma dentro de la Asamblea Nacional. Entonces, ¿para qué están haciendo sus informes? Solamente para chantaje, para, como bien le han puesto esa palabra, denunciólogos a los medios de comunicación. Les hago esta denuncia y después ya con eso les chantajeo y pido lo que yo quiero. Esa no es la forma de actuar de un legislador, licenciado, y esto sí hay que rechazar. Y informarles a todos los ecuatorianos de la clase de legislador, que es el señor Fernando Villavicencio. Esta semana Fernando Villavicencio publicó en su cuenta de Twitter, después de que se dio la continuidad al juicio político, un poco como despidiéndose, no sé si se despedía ya de la Comisión de Fiscalización, aunque ya casi que está fenecido su periodo como presidente de la Comisión de Fiscalización. Esa comisión ya no va seguramente él, seguramente van a elegir a otro asambleísta para que dirija esta comisión. Pero el comportamiento de Villavicencio, en todo lo que ha sido este gobierno en estos dos años, él ha sido un gran defensor del presidente de la República, que ha buscado de alguna manera ver escándalos cuando a él le conviene, y esos escándalos los saca, dice de todo en sus redes sociales, el asambleísta Fernando Villavicencio, pero que al final del día solo denuncia lo que a él le conviene. Exactamente, como usted acaba de mencionar, él dice que es el gran luchador contra la corrupción, pero hace todo lo contrario, él es el principal corrupto, que solamente utiliza su poder como legislador, su poder de fiscalizador, comienza a pedir información, tiene la información en sus manos, saca algo de las noticias de sus redes sociales o informa a los medios que le hacen el juego, y luego nosotros vemos que esa denuncia o esa información desaparece, se esfuma, no asoma, no continúa con el proceso de fiscalización. Entonces, esta clase de legislador debería ser sancionada. Yo he pedido a vez, ya le puse una sanción, porque también recuerde que él utilizó a la comisión de fiscalización para archivo de todos los juicios políticos. Entonces, hemos tenido a nosotros varios inconvenientes, que el señor Fernando Villavicencio primero deja pasar los plazos, luego le culpa al secretario que no se manda el informe, y ahora lo que pasó, ¿no? Que saca un informe sin acoger las observaciones de todos los miembros de la comisión, un informe hecho por sus técnicos, más no debatido por todos los miembros de esa comisión, y ahora recomienda que se archive porque no hay pruebas necesarias para el presidente. Él ha sacado dos informes. Uno desde la comisión de fiscalización, en el que dice que hay peculado en la empresa pública Flopec de cerca de 126 millones de dólares, que lo sacó en septiembre, el 9 de septiembre, y el otro informe de este informe de anticorrupción, en el que menciona que el presidente estaba al tanto de toda esta red delincuencial que se estaba dando dentro de su gobierno. Como una persona vinculada al narcotráfico y a las mafias, conjuntamente con su cuñado, comienzan a poner ministros, comienzan a poner al señor Hernán Luque Lecaro, para que con todos los superpoderes, a través de decretos, comience a manejar todas las empresas públicas con un capital de cerca de 14 mil millones de dólares. Y este señor Hernán Luque le pone a un gerente, que se escuche en los audios, que este gerente les va a ayudar a ganar mucho dinero, tanto para el señor Hernán Luque Lecaro como para el cuñado del presidente. ¿Qué hace ahí el cuñado del presidente? Y de igual manera, y esta conversación se escucha con el señor Rubén Chérez, que ahora está muerto, que ha sido asesinado, porque eso es lo que hacen las grandes mafias, ¿no? Callar a las personas que luego se les puede complicar y pueden ser las pruebas más grandes para que caigan estos delincuentes. Y eso es lo que estamos viendo hasta el día de hoy. Lastimosamente, la fiscal no ha, no hemos tenido ninguna respuesta, no ha dado ninguna información al país, qué es lo que ha pasado alrededor de este señor, que se encontraba a cinco minutos de la casa de Guillermo Lazo Mendoza. Esto es realmente ya mucho descaro de cómo han estado actuando todo el gobierno de Guillermo Lazo Mendoza mintiéndole al país, permitiendo estas redes de delincuencia, de corrupción, de mafias, de narcotráfico, y ahora estamos como estamos el país, lleno de sangre en las calles, incrustado ya las mafias dentro del país, el narcotráfico, la trata de personas, y no solo eso, también dicen que al país, el Ecuador ya no solamente vamos a ser un país de tránsito de la droga, sino también ya estamos produciendo la droga. Y eso a manos del gobierno de Guillermo Lazo Mendoza. Y socapado por este sinvergüenza de Fernando Villavicencio. Asambleísta Pazmiña, buenos días. Gustavo Jiménez le saluda. Ante todos estos antecedentes que usted ha explicado perfectamente y ante la posición que vemos de varios asambleístas dentro de la asamblea que en algunos casos se ausencian, en otros casos se excusan, y en otros casos no saben ni lo que dicen. Bien, ¿por qué digo esto? Porque a veces dan paso a un veredicto en función del juicio y luego simplemente prefieren no apostar a eso porque seguramente están esperando a ver qué pasa en el camino. Le pregunto, en el caso específico de esta semana que viene, puede ser que entre lunes o martes ya esté el presidente frente a ustedes explicando la situación y dando su verdad. Y luego quizás el viernes, esperemos que sea el viernes o máximo el lunes de la siguiente semana, ya venga la votación. ¿Qué va a pasar en ese sentido si todavía existe, por ejemplo, en la bancada de Pachacútic, mucha indecisión? ¿Qué pasa con la ética política? ¿Qué pasa con la fidelidad del partido? ¿Qué pasa con lo que piden los propios coidearios de Pachacútic? Yo veía letreros del sector indígena que decían que la desigualdad social viene de los violentos y precisamente refiriéndose a todo lo que el país está recibiendo, no solo con la delincuencia, sino con tantas atrocidades que se están viendo dentro de la parte política administrativa. Bueno, tenemos todas las pruebas necesarias, pero como le dije, tenemos un gobierno corrupto y ahora ha ido con esta corrupción para tratar de salvarse a la Asamblea Nacional. Vemos la chequera de Guillermo Lazo Mendoza, es pesada. De igual manera, el hombre del maletín, que es el señor Pucalón, que lastimosamente ha caído en estos actos de corrupción, tratando de corrompir a los asambleístas, comprar las conciencias, comprar sus votos. Y ahora tenemos a una bancada del movimiento Pachacútic que está viendo sus intereses personales, están revisando al mejor postor. No se registraron 21 compañeros, 12 de Pachacútic, 21 en total de los legisladores, el día de la votación para dar paso al fisiopolítico. Cinco asambleístas votaron en abstención. Ahora hay que llamar a toda la ciudadanía, a todo el pueblo ecuatoriano que estén vigilantes de las actuaciones de estos 137 asambleístas. Hay que pedir a la UAFE también que revisen sus cuentas, las cuentas de sus familiares, de sus amigos más cercanos, para ver qué está pasando, por qué de la noche a la mañana cambian de decisión. Recuerde, licenciado, que el informe de la comisión del gran padrino fue aprobado con 104 votos y ahí recomendaban un juicio político. Muchos de los legisladores salieron a decir que iban a votar por el juicio político si la Corte Constitucional daba paso. Ya dio paso la Corte Constitucional, limitándonos a un solo contrato que es con Amazon Stanker y a una sola empresa pública, cuando la corrupción es en todos lados. Pero bueno, dieron paso. Y ahora que dicen que hay que ver las pruebas. Las pruebas están, hay suficientes pruebas por todos lados, pero luego se van con el informe que iba a sacar el señor Fernando Villavicencio y ahora que dicen que no hay importe. O sea, le siguen el juego a este sinvergüenza, de asambleísta, abogado, el principal abogado de lazo, de todas las patrañas que ha querido hacer. Existe un artículo del 142 que anteriormente en otras legislaciones no había, por eso asustaban los juicios políticos, pero sacaron este nuevo artículo para salvar cuando los presidentes se vendan a la corrupción, los presidentes de esta comisión, y sea el pleno de la Asamblea Nacional quien tome la decisión de aprobar y dar paso al juicio político. Ahora ya está el juicio político, no tuvimos los votos de 12 asambleístas de Pachacuti porque no se registraron, pero esperemos que en sus provincias, en sus comunidades, exijan que actúen de acuerdo al sentir de todos. Y el sentir de todos es que se vaya este presidente corrupto porque es el mayor problema que tenemos los ecuatorianos. No ha dado respuesta a absolutamente nada por atraído al caos, al ecuador, a que exista una delincuencia organizada dentro de nuestro país, el narcotráfico, las mafias. O sea, estamos en completo abandono por parte de las autoridades. Y eso llamemos todos los ecuatorianos, un álbum, o sea, que estos asambleístas tomen conciencia y no se estén vendiendo para poder salvar a un gobierno corrupto. Y los que no se venden, como usted, por ejemplo, abogada Paz Miño, son amenazados. Yo leía un tuit suyo ayer en la noche que responsabilizaba al gobierno de Guillermo Lazo en caso de que le llegaran a atentar contra usted, inclusive contra su familia, contra sus hijos. Inclusive usted dice que no piensa huir a la Amazonía. No piensa esconderse. ¿Podemos saber de qué se trata esta amenaza? ¿Usted está segura que es el gobierno que la está amenazando? Es el gobierno la persecución. Bueno, uno ya sabe cuando se mete en esos procesos de control político y fiscalización que van a venir la persecución. Pero se han metido también con mis hijos, licenciados. Se han metido a revisar con un muchacho de 26 años que ha trabajado seis meses con una tercerizadora arreglando motores. Dicen que ahora este muchacho de 26 años que tenía un sueldo de 600 dólares que ha tenido grandes negocios con Amazonas, Tanken, con Plotek. O sea, imagínese las mentiras que saca el gobierno. Es un miserable que se mete con estas cosas, con estas bajezas de meterse con la familia. Pero han visto que no han tenido nada en contra de Mireia Pazmiño. No pueden hacer nada, solo amenazarle de muerte, amenazarle todo el tiempo para que no continúen con este juicio político. Y por eso yo sé que el día de ayer en la noche un tuit en el que mencionaba que somos miserables, que estamos metidos con mis hijos, viendo que ya no pueden conmigo, pero tampoco van a poder con mi familia. Y yo sí voy a responsabilizar al gobierno ecuatoriano si le pasa algo con mis hijos o si me pasa algo con mi persona. Pero no me van a quebrar. Me mantendré firme, fuerte, y seguiremos y continuaremos con este juicio político. Sé que enfrentamos a un poder y un poder que está siendo respaldado por el narcotráfico y por las mafias. Es algo muy fuerte que tenemos que enfrentar los legisladores en la Asamblea Nacional. Pero no voy a salir huyendo. Recuerde que hay un legislador que igual salió huyendo a la Amazonía, al Perú. Yo estoy aquí, estoy aquí. Y estoy convencida de que nosotros los legisladores debemos responder al país y que este gobierno debe irse porque es el mayor problema que tenemos los ecuatorianos. Y no me van a quebrar. Estar a disposición de todos los ciudadanos, todas mis cuentas, que Guafe haga sus investigaciones, que Fiscalía haga sus investigaciones. Pero no nos traigamos y mantengámonos en nuestro propósito de continuar con este juicio político del presidente de la República. el que nada debe, el que nada teme y la felicito por esa valentía que tiene de enfrentar esto. Porque es la única manera de decirle en la cara a los sinvergüenzas, a los corruptos, cómo se debe defender el interés general del país. No solamente de unos cuantos amigos que tiene en el sector. Pero ya en el tema del juicio político, ¿Usted cree que se va a conseguir los votos necesarios para destituir al presidente? ¿O está muy fuerte el rumor de que a la final el presidente la próxima semana, a mediados de semana, presenta la muerte cruzada? ¿Qué conocen ustedes? En la muerte cruzada, la constitución permite que el presidente de la República mande la muerte cruzada. Pero bajo tres condiciones. Si nosotros, los legisladores, nos hemos arrogado funciones que en ningún lado lo hemos hecho y eso tiene que aprobar la Corte Constitucional. Que si nosotros hemos impedido por varias ocasiones el bloqueo al Plan Nacional de Desarrollo. Que ayer se aprobó un informe en la Comisión de Régimen que manifestaba que no hay ningún bloqueo al Plan Nacional de Desarrollo y eso no lo dijo los comisionados, sino lo dijeron todos los ministros que comparecieron en ese momento. Que no hay ningún bloqueo. Y el tercero es que haya una grave conmoción interna, conmoción social y provocada por los asambleístas. Que tampoco lo hemos hecho. Que cuando la Corte Constitucional dio paso al juicio político manifestó que no hay ninguna crisis interna ni ninguna conmoción social. Lo manifestó claramente al dar la admisibilidad del juicio político. Entonces, el presidente si cumple con estas condiciones puede mandar a disolver la Asamblea Nacional. Pero no creo que en la Constitución esté ese que el presidente puede estar todo el tiempo amenazando con muerte cruzada cuando tiene un juicio político por delante. Eso no está en ningún lado de la Constitución. Entonces, sería antiético que un presidente de la República para defenderse mande la disolución de la Asamblea Nacional o evita la muerte cruzada como todo el mundo no lo conocemos. Nosotros no haremos caso a aquello. Nosotros seguiremos firmes con nuestro propósito y con nuestras funciones de acuerdo a la Constitución porque no hemos calificado para que el juicio para que el presidente mande esa muerte cruzada. Si no, lo que quiere hacer es interrumpir el juicio político yo creo que van a haber los votos necesarios, licenciada. Van a haber los votos los 21 legisladores que no se registraron van a poner los votos para la censura y destitución de este gobierno corrupto como lo he dicho y lo he mencionado indolente y aparte que ha sido inepto y no ha respondido absolutamente nada a las necesidades de un país. Y lo ha dicho en tono alto en la Asamblea. ¿Usted no teme por lo que le ha dicho al presidente? Claro que no porque es la verdad. Nosotros lo hemos comprobado lo hemos sufrido todos los padres madres de familia están sufriendo todas estas indolencias de un presidente. ¿Qué es la respuesta que dan para que vayan los estudiantes seguros a sus escuelas? Que vayan con chalecos antibalas. ¿Cuál es la respuesta que ha dado a los ecuatorianos en contra de la inseguridad? Que cojan una pistola y se maten se salgan a defender ellos mismos porque el gobierno no nos puede defender. Lo que dice ahora es autorizo el porte de almas y vayan y maten. Maten a quien les quieran matar a quien les quieran robar. Que a los jóvenes a nuestros jóvenes de 25, 26 años ya pueden portar armas que vayan y se defiendan y vayan a ser asesinos y luego en las cárceles. Esa es la respuesta que ha dado este presidente y por eso le digo es un presidente indolente inepto porque no ha hecho una sola obra pública en todo el país y nosotros hemos llevado esa investigación en la Comisión de Régimen Económico que no han podido ejecutar ni el poco presupuesto que se les ha dado a los ministerios. No hay absolutamente nada. Lo único que han hecho es cumplir con los sueldos eso es el gasto corriente pero obra pública inversión no hay por ningún otro lado. Y en ese sentido es un gobierno inepto y es un gobierno corrupto porque ha sido demostrado la corrupción dentro de las empresas públicas dentro de su gobierno con la participación de él a la cabeza del señor Hernán Loquelecaro del señor Danilo Carrera y de igual manera del señor que se encuentra ahora fallecido a quien mandarlo a matar las cosas hay que decir es clara. Asambleísta el gobierno está advirtiendo a los asambleístas que podrían recibir una posible destitución en caso de que ustedes voten por la censura están pidiendo a la corte constitucional que vigile el juicio están en todo su derecho la corte constitucional deberá estar vigilante también de todas las actuaciones pero ella ya lo ha mencionado que no no habrá ninguna institución que puedan interferir en las funciones legítimas de la asamblea nacional en este control político y en este proceso de fiscalización que es el juicio político del presidente no sé por qué ahora nos quiere nos van a pretender pedir que nos destituyan si votamos en favor del juicio político ¿por qué? para que sigamos tapando la corrupción las mafias el narcotráfico que se encuentran involucrados en el gobierno de Guillermo Lazo Mendoza por eso nos quieren destituir Asambleísta pero la corte la ley dice el artículo 153 es clarísimo dice ni en el caso del juicio político ni en el voto de destitución la corte constitucional tiene competencia para pronunciarse si están probadas las infracciones y la responsabilidad del presidente de la república aquí no hay que darle vuelta así es pero es lo que se inventa no tratan de confundir a los de tender meternos miedo a los legisladores de confundir a la ciudadanía es la mentira la que prima también con el señor Guillermo Lazo Mendoza y con todo su gobierno y con los legisladores que son de la bancada de gobierno la mentira la calumnia el chantaje la corrupción la compra de votos eso es lo que prima alrededor del señor Guillermo Lazo Mendoza en estos momentos el irrespeto a la ley el irrespeto a la constitución y también el pretender interferir en todas las instituciones del estado ya hemos visto que ha metido la mano en algunas entidades en procuraduría en contraloría en la superdebacos en el consejo de la judicatura en el consejo de participación ciudadana pretendió meter la mano a la asamblea nacional y no lo permitimos porque fue destituida la señora Guadalupe y no estaba entregada de cuerpo y arma al presidente y eso es lo que le molesta que el señor presidente no ha podido hacer lo que le darán con esta institución y ahora pretende meternos miedo y no intento a todo un país tengo dos preguntas más para cerrar esta entrevista asambleísta este domingo se elige al nuevo presidente de la asamblea ustedes apoyan la candidatura de Virgilio Saquicela los que son rebeldes hay otro grupo que está un poco cercano al gobierno ese grupo promociona la candidatura de Sofía Sánchez ustedes se mantienen en apoyar a Virgilio Saquicela así es nosotros en un consejo político que se tuvo en la CONAIE se ha decidido que estos asambleístas que coordinan directamente con la CONAIE apoyamos al compañero Virgilio Saquicela para la presidencia de la asamblea nacional correcto ¿cuántos votos hasta el momento existen de Pachacuti? ya vimos que hay 12 votos para la destitución del presidente de la república ¿se han sumado otros o están en conversaciones? están hablando están en conversaciones recuerde que muchos de los compañeros asambleístas por el movimiento Pachacuti son puestos por las bases por sus organizaciones sociales por sus comunidades y ellos están pidiendo se rinda cuentas porque no asistieron y de igual manera exigiendo que voten en favor de la destitución y censura entonces yo estoy convencida que vamos a tener más de 92 votos para la destitución y censura de Guillermo Lazo Mendoza y para lo que son el cambio de autoridades nosotros vamos a tener la mayoría dentro de la asamblea nacional siempre ha sido de 80 a 85 votos y eso se tendrá también para nombrar presidente vicepresidente y miembros del cargo de esos 12 votos de Pachacuti ¿cuántos más se podrían sumar? yo creo que unos 5 votos más podrían estar sumándose ya están casi seguros están están hablando como le dije vienen de sus comunidades de sus bases y están conversando hablando en asambleas generales tomando decisiones ¿Vanegas también estaría en ese grupo? no sabemos lo que es el señor Vanegas el señor está con el gobierno otro de los abogados dentro de la asamblea nacional el señor Vanegas la señora Sofía Sánchez la señora Molina se señalan Molina creo que es de Cotopaxi Mario Ruiz también que ya se ha pronunciado en los medios de comunicación en defensa de Guillermo Lazo Mendoza entonces de esas 4 personas es imposible que estés votando en favor de la censura asambleísta finalmente ¿Cómo analizar esa condecoración que le entregaron al secretario o ex secretario de seguridad del estado Diego Ordóñez por parte de la policía y el ministerio del interior de alguien que no hizo nada por la seguridad del país o sea una burla para los ecuatorianos una vergüenza a nivel internacional también de que tengamos a una institución como es la policía nacional a otra institución como son las fuerzas armadas que estés prestándose a rendir homenaje a una persona incompetente que salió porque comenzaron ya con investigaciones que puede haber corrupción alrededor de este señor que estés condecorándole o sea imagínense algo estamos los ecuatorianos viéndonos en las calles y el señor siendo condecorado y por estas dos instituciones encargadas de velar por nuestra por nuestra seguridad esto hay que pedir información y pedir respuestas a estas dos instituciones pues están siendo obligadas por el presidente de la república para que le estés llenando de medallas y condecoraciones al señor Ordóñez sabiendo lo que es el señor Ordóñez que no ha respondido recuerde que fue en tres ocasiones a la asamblea nacional lo que pasó con la señora Ana Belén María Belén Bernal María Belén Bernal en la institución de la policía fue el señor Ordóñez no dio ninguna respuesta de igual manera en estos actos del gran patino que estábamos nosotros llevando a cabo las investigaciones dentro de la asamblea nacional no dio ninguna respuesta y a otros llamados también que han hecho otras funciones que no dan ninguna respuesta según él no genera ninguna política pública no toma ninguna decisión dentro de la principal institución que es la Secretaría de Seguridad y ahora estamos viviendo condecorados por estas dos instituciones deberían hacer respetar a sus instituciones y respetar para lo que se dedican ellos que el gobierno exija o el presupuesto exija que se genere política pública y puedan ellos responder al país y no estés condecorándole a una persona que no se merece absolutamente nada de parte de los ecuatorianos quiero agradecerle asambleísta por haber aceptado conversar con Ecuador en directo para nosotros siempre es un honor recibirla en este espacio a ustedes muchas gracias también por el espacio y una buena mañana que gusto estuvo por Guayaquil y no vino a Ecuador en directo está pendiente una invitación presencial gracias a la asambleísta Mireia Pazmiño porque no va a la asambleísta a la asambleísta y no va a la asambleísta Gracias.